Es conducido, DJ y DJ Ella llena mis noches de placer, soy feliz a su lado Y yo sé que por siempre viviré, muy enamorado Eres tú la que nunca me deja, eres tú quien me extrae en cabeza Eres tú quien no llegara a mi vida, quien me la llenara de felicidad Eres tú la razón de vivir, eres tú la que me hace feliz Eres tú lo que siempre amaré, eres lo que quiero, eres mi mujer Y llega para ti, la máxima energía feliz Esta es otra mezcla Gustavo Ya llegó tu grupo amigo, que te invita a bailar Ya comienza el nuevo ritmo, que a todos les va a encantar Son los chicos de la cumbia, de la onda tropical Ya comienza el gran despegue, vamos todos a bailar Fuerza, fuerza, fuerza onda Baila con tus amigos Canta junto conmigo Somos grupo la onda Banda que te encanta Somos el grupo la onda y te venimos a entregar El deseo juvenil que a ti te va a gustar Saltando todo el mundo, gritando sin verar Con la onda Som, som, som Cuando llega la noche no puedo dormir Pensando en ti mi amor, pensando en ti Como quisiera tenerte y darte mis sueños Es imposible amor, tú estás con él Amarte quiero mi vida, darte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Amarte quiero mi vida, darte quiero mujer Si tú no me das cariño, de pena yo moriré Llamo a todos con las palmas arriba, las palmas arriba Así, así, rico, rico, rico Está mezclando, DJ, DJ, mi papá Yo estuve con todo el cariño y con mucho amor Para todas nuestras fans que nos han dado a todos su apoyo Porque tuvo que ser así, mi vida giraba en torno a ti Mi alma espera tu llegada Si mi corazón es para ti, y tu corazón es para mí Yo necesito de tu alma Mi corazón te extraña Mi corazón te ama Mi corazón te extraña Y mi corazón es para ti, y mi vida Y mi vida te pertenece Este tan es grande Yo soy DJ El sonido de La fuerza máxima Londa Son, son, son Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Te quiero Sin ti, mi vida No tendría sueño Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero decirte Yo quiero sentirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero decirte Yo quiero sentirte Da en vida Mi amor Te alegra Mi corazón Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Soy yo Con tus lindos ojos Esta es otra mezcla DJ tíger DJ tíger Yo quiero es Yo quiero ser Yo quiero sentirte